Cogemos la corbata y ponemos el extremo grueso a nuestra izquierda y el extremo fino a nuestra derecha. Y colocamos de largura que haya la mitad del extremo fino y el doble del extremo grueso. Una vez colocados, lo que vamos a hacer es pasar el extremo grueso por encima del extremo fino. Y damos una vuelta por debajo. Colocamos el dedo cogiendo el grueso con el fino para que no se nos desvíe el nudo. Volvemos a pasar por encima y esta vez, en vez de pasar hacia este lado, vamos a pasar por el cruce de la corbata del cuello. Pasamos por encima y volvemos a pasar por el lazo que se nos ha quedado suelto al tener el dedo pillado. Vamos colocando la corbata y ahora del extremo fino vamos tirando y del extremo grueso, colocando el nudo. Y ya tenemos hecho el nudo de la corbata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!